Hola a todos, a la hora de preparar algún plástico que se nos haya partido de algún electrodoméstico, como por ejemplo este de aquí, que tenía una superficie muy fina, por lo tanto a la hora de pegar el mismo, tal como vemos, había poca superficie y la pieza no hubiera aguantado aunque la pegáramos adecuadamente con pegamento de secado instantáneo. Pues bien, un refuerzo que podemos darle es colocar un trocito de goma, yo suelo utilizar goma de diferentes diámetros, esta es goma gruesa, por ejemplo, de la que se utiliza para forrar las mesas y demás, o para formellas de coche, por ejemplo, o goma, la típica de cámara de coche, de cámara de rueda de coche, otro diámetro, ya digo, tengo diferentes diámetros de goma para reforzar, tal como veis, en este caso, la superficie de plástico que estoy pegando. He sujetado una superficie con la otra y luego con un trocito de goma de la más ancha, pegamento de secado instantáneo, se refuerza la misma, la dejamos durante un rato que seque, tal como veis, con ayuda de una pinza de la ropa, una pinza de tender, y nada, queda completamente adherido y reforzada la pieza que se nos haya partido. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad el consejo. Un saludo para todos.